SINEMPARACIÓN PLACIÓN SINEMPARACIÓN DIPLES GENERAL SINEMPARACIÓN LOS DEL NOSÉTEMOS Y CABANICOS SINEMPARACIÓN Y SINEMPARACIÓN SINEMPARACIÓN ¡Ya traje el agua! Ah, vaya, qué bueno que viniste, menos mal que te apuraste esperando, tú estabas Ay, ¿para qué? Este, anda a tráeme unos huevos que encargué allá de la niña Leto Sí, cansada vengo de traer agua, ya me van a mandar otra vez A mí nada te cuesta, aquí está y aquí está el final ¿Te apuraste? Están lejos que tengo que ir Ay, Juanita, qué gran colada Sí, sí, está bien fuerte Esta me duele la cabeza, mire, descansemos Sí, eso te iba a decir Sí, pesa Este guacalito, hay que falta para que lleguemos al molino Sí Ay, no se dio cuenta que don Pedro está bien, grande Así dice, en verdad Sí, mi hija ¿No lo has ido a ver? Hola ¿Qué se quedaron haciendo aquí? No sé qué venían de ella Ay, espera que Es que está bien fuerte el sol y vamos a descansar un ratito Ah, ¿para el molino? ¿Y vos por dónde vas? Para donde la niña Leti me ha mandado a traer huevo ¿Crees que cerquita está? Sí, mira, ya he venido abriendo brechas Ay, ven Sí Está bien feo Bien montudo Sí Y no te has dado cuenta ¿De qué? De que don Pedro está bien, grave, agonizando estaba No lo has ido a ver vos No, yo no, ni sabía Hasta lo velaron Sí De verdad Sí, sí, mi mami fue en la noche Y no lo llevaron unos sueros Pobrecito Bien, mi mami le llevaba unas cositas, pero como él Unos juguitos No podía comer nada Ay, Dios Tan buena gente que era Pobrecito Ay, no Ya me voy entonces para ir a decirle a mi hermana, rápido Está bueno, anda con tal Pobrecito Don Pedro Sí, pobrecito Papá, pues salud Salud Te ayudo alzar Sí Y ahora Y tu mami no va a ir ahora a verlo Mira, le voy Ay, no te he dicho ya, Juan Ay, mira, ya salte arriba, ya Sí, mamá Ya Váyanlo a verlo Porque pobrecito Y no va a ser el señor se muera Ajá, le voy a decir que vayamos Y que le llevamos unos sueros Hola, boirita Hola ¿Qué va haciendo? A traer unos huevos voy Pero qué bueno que te veo Este, no te has dado cuenta, pues De, de don Pedro El viejito aquel cascarrabia Ay, qué bien, bravo Ajá ¿Qué pasó con él? No se murió, pues ¿Se murió? Dicen que agonizó anoche y Le tiró la pata Pero si el viejito solito vivía Quizás nadie Hubo que lo auxiliara y iba Pues yo escuché que las bichas estaban diciendo Que la mamá había ido Que no sé qué ¿La mamá de él? Sí Y se murió Mira, nosotros vamos a ir a la vela Decirle a tu mamá Para que le hagan compañía Porque pobrecito el señor Ahorita que llegue Le voy a decir que nos vayamos ya Y que veamos que le llevamos O qué Podemos hacer Avisarle a la gente Para que lleguen ahí A acompañar Si te encuentras a alguien por ahí Decile Porque para que llegue gente Porque el señor pobrecito Sí Ay, no Entonces le voy a decir ¿Me ibas a ir? Sí, yo sí Sí Para que lleguemos desde temprano Entonces Ándate con cuidado Mami Hola Yo ya la estaba buscando en la casa Mira ¿Qué me voy a reglar estos nidos? Mira, lo que pasó ¿Qué pasó? No va a creer ¿Quién se murió? ¿Quién? Don Pedro Ay, don Pedrito Sí Allí me acaba de decir La Mayrita Yo supe que estaba enfermo Ay, no ¿Y cuándo? Sí, hoy Me imagino que hoy No sé, día noche Pero ella hoy Creo que le contaron Así que yo Digo que nos vayamos Hoy temprano Porque hay que ver En qué ayudamos Hay que ir a acompañar Allá Sí, porque él solo No Pobrecito Y yo aquel día Que lo fui a decir Sí estaba ahí Pero Pero no creí Que fuera a suceder Y mire ¿Será que tiene Algunas monedas O vayas Para llevar Aunque sea una bolsita En la cartera Están unas moneditas Allí agarras O lo que sea Y Porque yo creo Que no tengo En la casa Pero buscadita Y si no Ahí entonces Y vamos a ir A ver Te ayudamos allá Entonces se viene Yo no sé Si así se va a ir Yo así como No, así es Así me voy a ir Voy a ir a comprar Rápido Va Animal recaitudo Solo Viniendo Pasar Que ya nos queremos Con razón Tu mamá Solo renegando De vos Pasa Que no haces Nada Aquí en la casa Los huevos Vanillas atrás Sí Aquí te lo dejo Allí a ver Porque ya se fue A la barra Este Mirame ¿Y cuánto va a ser? Cinco dólares ¿Y de qué son? De oro Y vos querés que las gallinas Aire, comen Vaya a comprarle Maichillos Concentrados Mirá Ay, mirá Y no te he dado cuenta De que El pobre Don Pedro Se muñe anoche Don Pedrito El viejito Sí El viejito Bravo Que El que vivía solo Sí El que nos explotaba Las pelotas Cuando se nos iban Para ir Para la casa De él Mañana Sí Se murió Pero ni modo Pudo haber sido Bravo y todo Pero hay que ir A acompañarlo En eso Pero a ver Cómo fue Pues dicen Que anoche Estuvo agonizando Y eso Entonces Nosotros vamos a ir Decirle a tu mamá Para que vaya No Le hacemos A los cinco dólares Vamos a ver Poquito Que le vamos a dar Mirá No A que sea Un rollo de leña Le voy a llevar Allí Para que cuasan Madillas Vaya Está bueno Porque cualquier cosa Puede ayudar Pobrecito el maestro Sí Ya me voy Porque yo no le he dicho Mi hermana Va pues Salud Salud Bien Ya me voy a levar No 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 Porco ¿Ya guardaste las fotos? Sí, eso estoy haciendo Vale, vámonos ya Ah, pero ahí miramos Ah, sí, llevándolas Vámonos ya Sí, vamos a ver si te ayudamos Vámonos juntos Te ayudas con el amor A mí me ayudara con la leñita La gente de arriba le avisaste Yo cuando fui a traer los huevos yo le avise a medio mundo Pero la mujer ha tenido tiempo de quedar con el sombrero en la casa Porque alguien pasó y se lo puso ¿Alguien se lo puso? ¿Cómo va a ponerse de ahí? Muchapos, dale una cobija ¿Desde qué hora? Una cobija y que venga a la funeral y levantarlo ¿Y por qué? Cuando lo levanten todo Mira, hija, unas cantelas ¿Van a teléfono? Nadie a teléfono que llame Yo no tengo sal Yo no lo muevo No, no hay que moverlo No, hay que esperar que venga más gente a ver qué dicen No, no hay que ver cómo le hacemos para llamar Sí, porque tiene que traerlo ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy ustedes! ¿Cuál es el escándalo? ¡Uy! 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 Pedrino ¡Ay, disculpe! ¡Ay, disculpe! ¿Cómo le puede culparse? ¿Y me han venido ahora? Pero, pero, pero ¿Qué no le hagas? ¿Habían muerto ustedes? Pero si a mí a ti me dijeron ¿Qué han venido ustedes? ¿Qué puede decir, pues? A venarlo Sí Y a su velorio Se me va a destinar a semejantes bolas de chambrosas y todas Váyanse, este hombre deje poder a la gente ¿Qué barbaridad, hombre? Si yo tengo más vida que ustedes, hombre Váyanse a dormir ustedes ¡Váyanse a dormir!